Contratá tu seguro online en La Segunda y tené tu póliza al instante. Auto, hogar, accidentes personales, bicicletas y monopatines eléctricos. En todo el país, siempre con el respaldo de un productor asesor. Lasegundaonline.com.ar La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. La Segunda Seguros. 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 ¡Gracias! 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 ¡Pero no hay Consejeros Escuelos! ¡Gracias! ¡Qué linda! ¡Gracias! 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 ¡Falta, pero! 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 ¡Falta, pero!